¡Hola reinas! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien. ¿Adivinen qué vamos a hacer hoy? Pues se estrenó la película de los Juegos del Hambre y para cuando ustedes vean este video, pues ya se estrenó. Tengo que decirles, yo soy súper fan de esas películas, me las he visto un montón de veces. Y obviamente tenemos que aprovechar esta magnífica oportunidad para hacernos un outfit inspirado en los Juegos del Hambre. Claro que tenemos un montón de opciones. Podríamos hacernos el vestido de boda de Katniss Everdeen o podríamos hacernos el vestido del sinsajo o el vestido rojo. Es demasiado, todos son preciosos y todos me encantan, pero hay uno en específico que me tiene así de que ¡ah! con la boca abierta. Oigan, sí, 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 se me están chupando las boobies. Saben que estoy yendo al gimnasio y me están poniendo unas chingas en cardio y las boobies son grasa. Obviamente se me están chupando y ya no hay nada. Antes me quedaba esta luz así bonita, me levantaba todo y me siento muy extraña con este outfit así que me lo voy a ir a cambiar. El vestido que vamos a hacer es uno de los más icónicos de Alexander McQueen de la colección Primavera-Verano 2011. Este vestido se usó en la segunda película de Los Juegos del Hambre cuando Effie va a sacar el nombre de los ganadores que van a participar en el vasallaje de los 25. O sea, Candace y Pita Melork. ¡Wow! Este vestido tan icónico. Desde hace mucho tiempo yo lo quería hacer, pero no encontraba el momento. Y este es el momento indicado, pero el trabajo que nos va a costar recrear ese vestido es inmenso. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer funcionar. Pues resulta que el vestido está hecho de más de mil alas de mariposa monarca. ¿Qué? Estuve investigando en Amazon, en Etsy y en Alibaba dónde podía encontrar mariposas monarcas. Pues obviamente que no sean reales, porque ni siquiera el vestido original está hecho de mariposas monarcas. Encontré un vendedor en Alibaba que vende todas las piezas que necesitas para recrear este vestido. Son 1,100 alas de mariposa monarca. 100 de estas son completas porque en esta parte del pecho sí utilizan las mariposas completas, pero todo lo demás son puras alas pegadas una por una a mano. Me salieron en 210 dólares. No está mal porque yo lo coticé en Amazon también y salían 33 dólares por 15. Creo que la mejor opción es la de Alibaba. Aquí te voy a dejar el link por si tú también quieres hacer esta locura de vestido. La mala noticia, reina, es que yo las pedí hace 12 días y aún no me ha llegado nada. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? La película se estrena mañana y yo así, mira, sin mariposas. Así que por lo pronto vamos a hacer el outfit de Junior, porque no creías que nos íbamos a ir solamente yo muy arregladísima y vestida. No, también Junior tiene que ir caracterizado. Ya se la saben, al Junior lo obligamos a que vaya con nosotros a hacer el ridículo juntos los dos o nada. Para Junior no voy a recrear ninguna pieza en específico. Esto va a salir de mi imaginación. Yo me fui a la tienda de segunda mano y encontré unas telas que se me hacen... Van mucho con la temática de los juegos del hambre. Encontré este vestido en color morado que me encantó la tela. Siento que puede funcionar muy bien. Además, en la parte de abajo trae una tela distinta y por la parte de atrás trae un moño, el cual también podemos darle un uso. Pero vean qué bonito detalle. Es como de flores y lo voy a combinar con este otro chaleco que me encontré. Tenemos bastante tela para jugar y vean también estos detalles. Me encantaron los botones y este pin de aquí y el pañuelo. El pañuelo para que le digas a tu damisela. No llores, princesa, por este mal hombre. Hace contraste bonito. Traje este pantalón por si me faltaba tela, que también es del mismo morado. Se me antoja hacer como un traje, un traje elegante, pero exótico. Vamos a ver qué creamos. ¡Manos a la obra, reina! Este es mi primer prototipo del cuello. Quiero algo súper exagerado porque esta va a ser la pieza principal. Pero esto no me convence. Siento que está incómodo, pero lo voy a modificar. Buenas noticias, ya tengo lo que va a ser el patrón del cuello. Yo sé que se ve un poco raro. También ya tengo la solapa, que también la quise hacer curva y no sé cómo se vaya a ver eso. Como que es algo que nunca he visto. Pero yo confío en que esto se va a ver lo necesariamente exótico. Bueno, voy a cortar las piezas y luego lo vamos a armar. Te ves bien elegantioso como para ir a una cena romántica. ¿Te gusta? Sí, ya sé que esto pasa que nos caerá unos cuantos distritos. Bien, va quedando bien. ¡Qué emoción, reinas! Ya tenemos el cuello listo para ponerse. Le puse entretela en la parte del forro para darle firmeza y que no se nos vaya a ver todo aguado. Porque un cuello aguado, no, 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 no. Y algo así se va a ver ya con las solapas volteadas, cosidas. Creo que se va a ver muy bonito. Pero primero vamos a coser el cuello al chaleco. Buenas noticias, reinas. Ya terminamos el outfit de Junior. Ya le agregué la corbata. Ya tenemos el pantalón. En la parte de atrás también le ajusté un poquitín. Porque si no se lo veía medio bombacho y me dijo Valeria, me estás haciendo ver muy gordo con los outfits. El cuello, que es la pieza principal, creí que me iba a quedar como más exagerado. Pero no me quedó tanto. Entonces, está bien, está bien. Me gustan mucho los colores. La combinación de morado con gris quedó perfecta. Ahora llegó el momento de hacer mi outfit. Tenemos muy buenas noticias. Mari Carmen, me ha llegado la mariposa monarca. Traída desde el mismísimo Michoacán. Dissecada. No se crean, chicas. Pasaron 13 días exactamente. Déjenme les enseño. Las maripositas son de pluma. Están súper bien hechas. No pesan nada. Vean nada más, qué hermosura. Son plumas que están pegadas por la parte de atrás. Ni se nota el pegamento. Están súper bien hechas. Y luego están pintadas a mano. Lo cual siento que hace que se vean súper reales. Y tenemos 2.000 alas de mariposa. Así como estas. Y mira, reina, esta preciosura. Son mariposas completas. Estas van a ser para la parte del pecho. Las alas van a ser para todo el vestido. Estos son todos los paquetes. Pero antes de utilizarlas, pues vamos a hacer el vestido. Este vestido tiene una forma de reloj. Que bueno, no es natural en mi cuerpo obviamente. Así que vamos a tener que hacernos una estructura para crear esas caderas muy muy anchas. Y la manera en que lo voy a hacer es haciendo una jaula victoriana. De esas que se ponían antes para darle estructura a los vestidos. Yo la voy a hacer aquí casera. Esperemos que funcione. Voy a utilizar varilla que se usa para los corsets. Voy a utilizar silicón y listón. De verdad va a estar muy fácil. Ponemos un elástico en la cintura. Luego un listón en cada lado de la cadera. Y luego vamos a recortar varias varillas del mismo tamaño. Dependiendo pues qué tan ancha quieras esa cadera. Mucho ojo, tienes que medirtela bien para que no te quede demasiado ancha. Entonces cortamos cinco varillas del mismo tamaño. Y van a estar arqueadas normalmente. Pues porque la mía está en rollito. Pero en caso de que no, pues sí hay que arquearlas. Y voy a ir pegando con silicón una por una para crear esta estructura de caderas. Ahora vamos a crear la base del vestido. Voy a utilizar tela muslin. Esta de hecho se usa como para hacer prototipos. Pero yo la voy a utilizar para este vestido. Porque pues va a ir toda tatizada de mariposas. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar mis patrones. Base de talle y de falda. Y voy a hacer un vestido normal. Eso sí, para las caderas no voy a usar mi medida normal. No, 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 no. Voy a usar la medida con las caderas que hice. Que yo normalmente mido 95. Pero ahora voy a medir 120. ¡Ay, Kim Kardashian cuál! Tengo que decir que yo siempre me he sentido muy conforme con mi cuerpo. Pero verme las caderas así... Como que sí dan ganas. Bueno, reina. Ya terminamos el vestido. Me falta arreglarle unos detalles aquí en la manga. Recortarle un poco más. Me quedó muy salido. Iba más metido. Hacerle bastilla. Pero lo que quería realmente verificar es que las caderas quedaran bien. Que me hiciera ese efecto de cuerpo, de reloj. Y todo bien. Lo que sigue es poner el zipper. Y después... ¡Ah! Poner las mariposas. ¡Qué emoción! Terminamos el vestido. Ya tiene agregado el zipper. Le puse el cuello que me andaba faltando. Y también le agregué un poco de varilla en esta parte y en esta parte y en la parte de atrás también. Cuatro varillas en total. Para darle un poco más de estructura y que no se me vaya a estar arrugando. Lo curioso es que estaba leyendo que el vestido original de Alexander McQueen dice que no tiene ningún tipo de estructura por dentro. Yo no sé cómo habrán hecho eso. ¡Muy bien, Mari Carmen! Ya estamos listas para este momento que nos va a llevar toda la eternidad. Mira, me traje hasta pizza con Valentina para disfrutar el momento. Ahorita nos ponemos una peliculita porque vamos a empezar a pegar todas las mariposas. Y no va a ser así como que ¡Ay! ¡Pega, pega, pega! ¡No, no, 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 reina! Sí tiene una forma y un acomodo específico. Primero voy a marcar todas mis líneas de referencia y luego ya empezamos a pegar. Son las cuatro y media de la tarde. Vamos a ver cuánto tiempo nos va a llevar esto porque yo sí creo que hoy nos vamos a desvelar. Ya terminé de marcar un lado. Sí está bien difícil porque en la méndiga imagen no se alcanza a apreciar como tanto porque son demasiadas mariposas. Creo que la espalda la entendí más que al frente. Crucemos dedos para que me quede bien. Ah, un detalle. Las mariposas vienen separadas lado por lado. Esto es muy importante porque también están acomodados por lado en el vestido. No puedes poner el derecho en el izquierdo y el izquierdo. No, no, no. Todo tiene que estar bien estructurado. Ya sé que se estaban preguntando con ¿Qué vas a poner las mariposas? ¿Las vas a coser? No, no las podemos coser. Va a tener que ser con pegamento. Yo voy a utilizar la pistola de silicón. O tal vez puedes usar el pegamento del B6000. Creo que es muy bueno. Yo voy a hacer la espalda primero para ir ensayando. No la vaya yo a cajetear y el frente se va a notar más. Vente de tiburón, papá. Esta es la primera, esta es la primera. ¡Ay, Dios, no puedo! ¡Ay, esto ya no está bien caliente! ¡Ay, apúrate que me estoy poniendo bien nerviosa! ¿Si resistirá esto el calor y que se me agujere con el calor? ¡No! ¡Santo Jesucristo de antorcha, auxilio! Miren, le estoy poniendo pegamento ahí en la mera puntita. La primera, desénme suerte y ya está. Cuatro horas para hacer toda la parte de atrás y ahora vamos a hacer la parte de enfrente. Pero confío en que ya le agarré la técnica, entonces esta parte la voy a hacer más rápido. No puedo creer, ¡qué bonito! ¡Oh, wow! Eso sí, las hojas son muy delicadas, hay que tratarlas con cuidado. Y el silicón está funcionando súper bien. No lo puedo creer. Estoy lista para poner la última alita de mariposa que falta. ¡Ah! Y aquí vamos. ¡Wow! La verdad sí se siente súper sensible, así que no lo quiero ni tocar. Yo no sé cómo le voy a hacer para ponerme esto. ¡Ah! ¡Se ve tan bonito! Ok, ahora hay que poner el detalle que tiene la parte del pecho. Y para esto voy a usar las mariposas que son completas. Vienen como muy planas, entonces con mucho cuidado voy a tratar de hacer que se vean más como levantaditas las alas. Para darle el efecto de 3D y luego ya las puedo pegar. Miren, no tengo un orden específico para hacerlo. Voy a seguir mi instinto natural. ¡Oh! ¡Qué bonito! Doblamos un poquito. Lo siento, mariposa. Justo así. Terminé el outfit. Solamente me tomó como más de 7 horas pegar todas las mariposas. Pero oigan, buena noticia. Me sobraron muchas mariposas. De las que son enteras nada más utilicé como 10, o sea que me sobran 90. Y de las que son alitas me sobró una bolsa completa del lado derecho que son 500. Una bolsa completa del lado izquierdo que son otras 500. Y unas cuantas poquitas más de cada lado. O sea que no me gasté las 2.000 alas de mariposas. Solamente me gasté como unas 400 de cada lado. Por si las quieren pedir, no pidan 2.000, pidan menos. Y yo no sé si me voy a poder poner esta pieza magnífica para ir al cine. Porque claro, vamos a ir al cine a ver los juegos del hambre con semejante outfit. Porque ya saben, me gusta llamar la atención. Ahora vamos a hacer el tocado. El tocado lo voy a hacer con alambre de ese que es manejable. Pero a la vez bastante duro como para que no se esté moviendo. Le voy a pegar las mariposas completas. Y el gorrito me lo voy a hacer de fieltro negro. Es hora de maquillarnos guapas al estilo de Effie. ¡Frio! Oye bien cabrono, mucho feo yo. Despacito. ¡Uefate! Me da muchos escalofríos Soporta ¿Qué? No me estés asustando amor Amor, espérate, déjame recuperar mi calor ¡Dale! ¿Soy yo o los ojos se le ven Más verdes a Junior cuando trae El cabello morado? Yo digo que se le ven Bien bonitos Oigan, de verdad que ponerme El vestido fue la cosa más Extrema que he hecho en la vida Me encanta como se ve Quedó perfecto Vengan, vamos a apreciar un poco El maquillaje y el peinado ¡Ay Dios! No me puedo agachar, auxilio Es la cosa más hermosa que yo haya hecho Me gusta más que el de Alexander McQueen La mera Netflix El cuello casi no lo puedo mover De aquí sí me puedo mover, agacharme obviamente no puedo Oigan, pero escuchen como se oye cada vez que me muevo Parezco papel crepe caminando Y luego me tengo que mover como robot Así, si quiero voltear para allá Así Y si quiero voltear para allá Bienvenido a los septagésimos juegos del hambre Cuéntenos, ¿de qué distrito es? Del distrito 12 ¿Y a qué se dedica su distrito? A escondernos del 13 Bueno, este es el outfit de Junior en morado ¡Uh! Te ves fino y elegante Estos son nuestros outfits Y es momento de irnos al cine ¿Estás listo? ¡Listísimo! ¿Listo, amor? ¡Felicidades, Argentina! ¡Uh! ¡Ganaron! ¡Ay, amor, no! Siento que es por tanto ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Ah, qué gris animal! Yo nunca es para mí, Valeria ¿Por qué tú no te ves tan perre? No, nunca me dicen nada Púlame ¡Suscríbete al canal!